¡Sinhorita, eso es! Es mi historia ¿Verdad? Nos he empezado a venir un truco de bike y otro canastario, estudiando Y... he encontrado que hace turuantes,All candidatos y esquinas Cuevo que había demasiado y llamó Vidal también que, en una casa, ¿verdad? ¿No? Es nomás por ahí No valió eso, no valió eso No valió eso y vamos a levantar y vamos a levantar y se acaba la señora chache y vamos a levantar le está dando un descanso unos maciaches y vamos a levantar es esto y esa fue la que me dio vamos a levantar aquí vamos a levantar hay Después de hablar y vamos a levantarte os aquí está pero vamos a levantar una cuella aquí está y nos vamos a levantar con CLAR agregue esta experiencia me entiendo yo porque era una trompeta hermosa, hermosa, hermosa 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 el que no me está precioso no, 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 no y ya no quiere su vida no, 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 no y ya no, no, no porque era una trompeta hermosa 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale 4! ¡Dale 4! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!